Os juro por mi vida que yo me veo bien así mirándome a la cámara, pero luego veo el vídeo que sale como revertido y me cabreo, tío, porque vaya cara de mierda. Mírala a ella, que parece formalita y todo con el polo este. No me gusta, me voy a cambiar, yo creo. Madre mía, yo no sé qué es peor. Es que odio cómo me queda el moño, eh, horrible. Y mira qué oreja esta que se me sale todo el rato, mira esto. Bienvenidos a mi canal de YouTube después de dos meses sin grabar porque a ella no le ha salido de la punta del papo porque es una vaga. Pero bueno, no pasa nada, lo importante es volver, mejor tarde que nunca. Así que aquí estoy otra vez, dándoos un poquito la chapa. Me voy a presentar que ya pues han pasado siglos, ¿no? Yo soy Nuri López, podéis seguirme en Instagram, que lo voy a dejar por aquí seguramente. Y podéis suscribiros a mi canal porque intentaré estar más activa últimamente y que no tengo nada que hacer. Harta de entretenerme con una mosca, ya vale. Bueno, pues hoy os quería traer un vídeo explicándoos mi experiencia sobre una cosa que me han preguntado, que iba a decir que me han preguntado mucho, pero realmente no, solo me lo ha preguntado una persona porque soy una mierda pinchada en un palo, ¿me entiendes? Pero bueno, para la persona que me ha dado la idea, de verdad, te amo. Pues como bien viene en el título, os quería hablar de el septum, de mi experiencia y de los piercings de los dos pezones. Y los voy a poner por orden, obviamente, así que voy a empezar por el piercing de la nariz. Para empezar, me hice los tres piercings juntos el mismo día, el 28 de mayo de este año, justo cuando acabó la cuarentena. El piercing de la nariz me dio bastante más miedo que los otros porque nunca me había hecho uno, sin embargo, los de los pezones ya me los había hecho anteriormente. Lo que pasa es que me los quité, tengo un vídeo explicando eso en mi canal, que lo dejaré por aquí seguramente. Yo llegué allí y como me quería hacer los tres, pues me preguntaron que cuál me quería hacer primero y obviamente soy de las que se hacen primero los que más duelen para luego pues no tener ese impacto. Al final, elegí el de la nariz pensando que iba a ser el que menos dolea. Chica, no, total, cogieron, me lo hicieron así de una, la verdad es que no noté apenas nada. En comparación con el del frenillo, que también tengo mi experiencia en el vídeo que he dicho antes, que lo voy a volver a dejar por aquí porque soy una pesada. Yo diría que me dolió un 4, un 4 de 10. Nunca me había hecho un piercing en un cartílago, ¿sabes? Entonces ahí no dolía, pero el dolor empezó a venir luego cuando tenía que hacer la curación, que en la curación veía las estrellas, de verdad. Respecto a la curación, no pregunté mucho porque no me rige la cabeza, sinceramente. No sé por qué no le pregunté ahora que lo pienso. Lo único que me dijo fue que me lo intentase lavar en la ducha, es decir, moverme el piercing en la ducha para limpiármelo un poco. Y luego cuando saliese de la ducha que me diese con un bastoncillo y con las gotitas, pues eso, que me lo limpiase con eso. ¿Qué pasa? Que yo no vi ningún tipo de resultado. Yo veía que sería igual todo el rato, ¿sabes? En plan todos los días sería igual. Entonces le dije a mi madre, escúchame, cómprame una cosa que me recomendaron unos amigos míos que me decían que era muy bueno, que curaba más rápido. Mi madre fue a la farmacia, pidió como un desinfectante para piercings y le dieron esto, ¿vale? Que tengo aquí, que se llama Lusan, clorexidina. ¿Cómo? Clorexidina 2% antiséptico para piel sana. No sé, cada uno con sus capacidades. Pues estuve como un mes así, lavándomelo dos veces al día con eso. Lo veía bastante bien tal. Hice la evau y a ella se me curó. O parecía que se me había curado. Y era cuando podía empezar a meterme el piercing para adentro porque me costó un poco al principio. Bueno, bueno, que tenemos aquí un nuevo compañero. ¿Sí que quieres decir algo? ¿Eh? ¿No? ¿Seguimos con el vídeo? ¿Quieres quedarte aquí conmigo o qué? Bueno, mira él está todo rayado. Después de ese mes me fui a la playa y no me llevé nada porque ya lo tenía prácticamente curado, ¿sabes? No... ¡Te aburro, tío! Si te aburro me lo dices. Así que no me lo llevé. Y como estuve en la playa, con la sal, con el cloro de la piscina y tal, se me volvió a infectar. O sea, yo creía que lo tenía curado pero realmente no. Me salió una bola de pus gigante. La verdad es que me asusté. Dije que como no se me quitase en un mes o así, que yo me quitaba el piercing ya porque es que era una bola enorme. Pues llegué a mi casa, me empecé a echar esto otra vez porque me dolía muchísimo la nariz y se me quitó. O sea, se me quitó en nada con el desinfectante otra vez. ¿Qué pasa? Que pensaba que se me había vuelto a curar. Me volví a ir a la playa en agosto. Es que fue en agosto. Y el piercing me lo había hecho en mayo. Pues me fui a la playa en agosto y me volvió a pasar lo mismo. Lo que pasa es que ya sí que me lo llevé porque había aprendido la lección y se me curó. Y desde ahí, la verdad es que no he vuelto a tener ningún problema hasta el día de hoy que estamos ya en diciembre y ya lo tengo completamente... Lo tengo completamente curado. El piercing me costó 20 euros, la verdad es que era un poco caro las cosas como son, pero prefería calidad antes que me pasase cualquier cosa y me tuviesen que cortar la nariz, ¿me entiendes? Luego otra cosa, para limpiarte los mocos, que a mí eso me rayaba bastante. Y que te lo dicen las madres y todas las personas mayores que llevas eso que pareces una vaca, que no te vas a poder limpiar cuando te constipen, no sé qué. Mentira. Bueno, a ver, cuando lo tienes infectado un poco y te lo acabas de hacer, sí que es verdad que es muy lesto y te tienes que acostumbrar. Pero cuando ya lo llevas mucho tiempo, ya es como si, claro, forma parte de ti, es como yo que sé, pues tu ombligo. Mientamente, ¿sabes? Que tú lo tienes ahí y te tienes que acostumbrar a hacer las cosas con ella y al final, pues es como si no tuviesen nada por lo mismo. Cualquier duda que tengáis por si se me escapa algo, lo podéis dejar aquí abajo por los comentarios o hablarme por el insta. Gente, que también tengo tiktok, donde hago un poquito el ridículo. No, pero oye, para eso está la vida, para reírse, ¿no? Después de esta chapa os voy a dejar por aquí la experiencia del piercing del pezón. Bueno, de los pezones en este caso. Fui el mismo día que el piercing de la nariz, el día 28. Lo que pasa es que me los hice después. Ya me había hecho el del pezón izquierdo. En otro lado no tuve muy buena experiencia. Es más, llegué a este anillador y le conté tal experiencia que había tenido. Me estuve mirando un poco el pezón para mirar pues cómo tenía que clavar la aguja y tal. Y poner los puntitos. Y me dijo que estaba fatal hecho, que me lo habían hecho súper mal, que no me lo habían hecho en el pezón. Me lo habían hecho en la aureola, más o menos. En plan, entre medias que no... Thor, que no, así, pierde credibilidad el vídeo. Le conté que había llevado un año y medio con él y que todavía no se me había curado. Que seguía teniendo pus, tal. Y me dijo que era completamente normal porque no me lo habían hecho bien. Entonces no se me podía curar bien. Otra cosa bastante importante porque yo esta duda la he tenido hasta hace bastante poco que lo pregunté. Cuando llegué allí pregunté que si por haber tenido ya el piercing en ese pezón, al hacérmelo me iba a doler más porque estaba cicatrizado. Entonces a mí me dijeron que no. No sé si será verdad. A mí el anillador barra tatuador me dijo que no, que eso era mentira. Que aunque estuviese cicatrizada la piel, que no te iba a doler más por volverte a hacer en el mismo lado. No sé. Me estuvo midiendo, tal. Y me los hizo. Empezó por el pezón izquierdo que me dolió. Me dolió bastante. Para mí son unos piercings que duelen bastante. Pero como he dicho, para mí. Porque conozco a mucha gente que no le ha dolido casi nada. El izquierdo me dolió un 7,5 a lo mejor. Y el derecho me dolió un poco más. Me dolió 8,5. Pongámosle por qué. Me dijo una curiosidad un tanto extraña. Que yo nunca me había parado a pensarlo. Y me dijo que, por ejemplo, si yo era zurda, porque en este caso soy zurda, que es más probable que me duela más el lado derecho que el lado izquierdo. Que siempre hay un lado que duele más. Y para los diestros es la parte izquierda. Y para los zurdos es la parte derecha. En cuanto a curación, pues me lo curaba todo igual, la verdad. Y perfecto. La verdad es que perfecto. Se me curaron bastante mejor que el de la nariz. Porque fue el único que me dio problemas en el verano. Porque claro, me lo dejé de echar. Porque veía que ya estaban perfectamente los dos pezones curados. Pero en agosto-septiembre se me empezaron a poner mal otra vez. He tenido que estar bastante tiempo con esto otra vez. Ahora no me estoy echando porque ahora lo tengo bien, pero se me ha curado hace menos de un mes. O sea, se me terminó de curar hace menos de un mes. El chico me dijo que los de los pezones me iban a curar en dos semanas, un mes. Pero a mí no me ha pasado. A lo mejor en otros casos sí. Me podéis dejar vuestra experiencia también en los comentarios. Así leo un poco y me informo sobre vuestras experiencias. Pero a mí no me ha pasado eso. En cuanto al precio, los dos me costaron 30 euros en total. Es decir, 15 cada uno. Ella, matemática. Porque había una oferta y si te hacías dos te rebajaban 10 euros. Y pues estas son mis experiencias. Muy simples, la verdad. No sé si me habrá quedado algo por decir. Si tenéis alguna duda, algo que os trastorne por la noche, que no os deje dormir. De verdad me lo podéis poner. Os voy a contestar con todo mi cariño y amor. Por cierto, intentaré dedicarle más tiempo a YouTube. Lo que pasa es que es un trabajazo. Tienes que dedicarle muchas horas que yo no tengo. Y además tengo que compaginarlo con mi baguería. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os suscribáis. Que le deis a la campanita para que os salgan mis notificaciones de vídeos. Así que hasta el próximo vídeo, gente. ¡Mirad mi bebé! ¿Qué pasa cariño? ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando Thor? ¿Eh? No piensas en nada. Piensas en mí. Piensas en la campanita para que os salgan a 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 la campanita para que os